En plena ciudad de San Isidro del General se ubica el Cementerio Municipal, este espacio que prácticamente ya no tiene capacidad para atender las necesidades de muchas familias de darle tanta sepultura a sus seres queridos. Por esa razón se está trabajando en un proyecto importante, un segundo cementerio municipal. Aquí los detalles. Este es el cementerio municipal que está ubicado en San Isidro del General, un espacio que hace varios años ya no tiene capacidad para sepultar a más personas. Mide casi dos hectáreas, capacidad 3.144 bóvedas. En esta capacidad la forma que se está manejando es, se dan derechos contra inhumaciones, o sea, los derechos que la municipalidad tiene en reserva son los que se han eliminado, ya sea porque la gente renuncia o porque se les hace el procedimiento para la resolución, digamos, de quitar derechos en caso de no pago. Por esa razón se comenzó a trabajar en un proyecto para contar con otro cementerio municipal que permite a los generaleños una opción para sepultar a sus seres queridos. Y ahora nos ubicamos acá, precisamente en este sector, una propiedad de la municipalidad donde años atrás se esperaba construir acá el relleno municipal. Sin embargo, esa obra nunca se concretó y ahora parte de esta amplia propiedad, seis hectáreas están destinadas para el nuevo cementerio. El proyecto avanza rápidamente, ya se tiene un 90% de avance. La inversión acá es de alrededor de 114 millones de colones recursos que se han venido presupuestando año con año. Este nuevo espacio mide seis hectáreas y tendrá capacidad para 5 mil bóvedas. Bueno, aquel cementerio por ser tan viejo, o sea, él tiene alrededor de 100 años. O sea, la distribución, los callejones, todo está, o sea, no está bien distribuido, o sea, nada. Y en cambio este va a tener su, o sea, apegándonos al reglamento se va a hacer bien distribuido todo el cementerio con sus callejones de acceso reglamentarios, las bóvedas también, todo, todo va a ser ya con base al conocimiento que se ha adquirido en la administración del anterior cementerio. Este es un proyecto que se viene trabajando desde el 2008, en una comisión especial que existía en el Consejo Municipal y que ahora asumió la administración. Desde ese entonces se comenzó a trabajar y a tener un fondo especial, que en este momento llega a los 115 millones de colones que se están invirtiendo. Este proyecto inicia el 23 de abril. Los recursos vienen de recursos que se han venido presupuestando año con año, de un fondo que se ha manejado en el cementerio, que en primera instancia era para comprar el terreno, pero este terreno se pudo adquirir por medio de una permuta que se había realizado hace aproximadamente 15 años. Era un terreno que se había permutado con copeagri. Este terreno es de 30 hectáreas y se están utilizando únicamente 6 hectáreas para lo que corresponde a la construcción del cementerio municipal nuevo. Corresponde a la construcción de una tapia de 200 metros lineales, también a la construcción de una capilla y oficinas, con una bodega y cocina en primera etapa. Se contempla en esta primera etapa la construcción de una tape de 218 metros lineales, una capilla de 102 metros cuadrados y área administrativa de 60 metros cuadrados. Ya estas obras tienen un 90% de avance. Estamos trabajando en lo que es el cierre perimetral, todavía nos queda todo el resto del terreno que contemplan las 6 hectáreas. Ahorita mismo en la primera etapa estamos trabajando lo que es la tape frontal. Bueno, ahorita mismo estamos aproximadamente en un 90% ya de avances. Estamos en detalles, los que son puertas, ventanas, pintura, aceras, cosas de detalles, como les digo. Para una segunda etapa ya vamos a tener que trabajar en el cierre perimetral de toda la extensión del terreno. Tenemos que trabajar en la zona de parqueos, tenemos que trabajar en la zona de una pequeña plazoleta entre los dos edificios. Y ahí continuaremos con la parte de lo que son los nichos. La intención es atender aquí a los vecinos de los 12 distritos. Esa es la pretensión que tenemos como administración que atienda a los 12 distritos. Una población de 146 mil habitantes aproximadamente. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de adultos mayores es muy grande, alrededor del 8.5 que corresponden a alrededor de 12 mil personas. Y entonces tenemos la posibilidad de tener bastante gente que pueda adquirir el servicio. Si lo vemos desde ese punto de vista, está ubicado alrededor de 10 kilómetros del centro de San Isidro. Y la dirección para que se ubiquen más específicamente es de la plaza, de la ceniza. Es 1.800 metros hacia el sur, camino a la angostura. Como parte del proyecto se está trabajando en el estudio de costos, donde se tiene que hacer un recuento de lo que hay y qué se va a hacer por medio de la gestión tributaria. Se espera que de aquí a diciembre esté listo, donde se incluya cuánto vale cada derecho. En primer lugar se habla de unos 500 derechos para conocer la aceptación del público, para lo cual ya se maneja una lista de posibles oferentes. El estudio incluye el precio inicial que se va a cobrar por el derecho, el mantenimiento que se le tiene que cobrar a las personas año con año, el costo de las inhumaciones y los permisos de construcción. Si eso se va a hacer por parte de la municipalidad o igual el arrendatario lo tiene que solicitar, ya una persona privada y se cobra el porcentaje, digamos, que se cobra para la construcción. Esta primera etapa quedaría así. Ya se está trabajando en los diferentes estudios de costos para determinar cuándo podría entrar en funcionamiento este nuevo cementerio municipal. Se esperaría que estos estén concluidos, como veíamos en la información, a finales de este año. Por lo tanto, en el 2021 ya se esperaría que esté habilitado y se estén vendiendo nichos en este nuevo cementerio municipal.